Es una bichillal, le gusta montarse en los banchi y chillal. Pero... Canta en español, hostias. Qué bien, ¿de cuándo es esta canción? Porque acabo de ver a Thalía. 2020, Thalía, pero si está súper joven. Preguntas si nos tiene Thalía. Thalía lleva cantando ya como... Muchos años, ¿no? You know I like you when you give me back, give me back, give me back, give me back. Give me back, give me back. Tú sabes que no soy tímida. Al menos no en la intimidad. You know I like you when you give me back, give me back, give me back. Párate, párate, párate. Me pones o te pongo como animal. Oye, 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 oye. Fíjate, es que yo... Es que las únicas canciones que he escuchado de Thalía han sido la de... Era con la tina atrás, era algo de... Y si no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó. Y dije... Y dije, madre mía, Thalía, con lo que tú has sido. Vaya canción es que estás sacando. Que está guay esa canción, pero joder. No sé, Thalía yo la tenía... Como una muy, muy, muy grande, que sigues yéndolo, pero bueno. Pero esta canción está muy guapa, eh. El ritmillo que le... Es que Pablo Vitar, Pablo Vitar, tía. Es que, es que la se mueven. Es que papi, clase. Vamos a ponerlos para atrás, porque viene un ritmillo ahora. Esto es cumbia, ¿no? De verdad, se me hace tan raro escuchar a Pablo hablar en español, en castellano. Se me hace tan raro. En plan, me creo que estoy entendiendo el brasileño y por eso lo entiendo. En plan, ah, ahora entiendo brasileiro. No, es broma. No, no, no. Eh... Tímida, ya te digo que no eres. Mira, por dos razones, tímida no eres. Una y otra razón. Ya te digo lo que no le... No vamos a ver a Thalía haciendo esto. A ver si nada, si el culete no le vamos a ver a Thalía. Pero se rompe la pobre. Bueno, Pablo Vitar, ¿qué tendrá? ¿Cuántos años tendrá Pablo Vitar? Veinti... ¿Tendrá veinte? Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, te digo. Puede tener entre diecinueve... Y veintiséis. ¿Qué edad tiene Pablo? ¿Veis que Thalía me recuerda a Jennifer López? En el sentido de artista y de Thalía. Que lo petó y ahora está sacando canciones featuring con otras personas que lo están petando ahora. Y se viste así como con esas cositas que también se viste Jennifer López. ¿Sabes? Lo veo como muy... Como hermanas. No sean hermanas. Me pega, eh. Me pega, me pega. Cosas no me asustan. But baby, they don't need to know. Lo que hacemos entre tú y yo. Ok. Me pones a que pongo como animal. Prepárate para la cámara. Te voy a hacer de todo de aquí para la tímida. No soy tímida, no. Me pongo a atrevirte. Dicho esto... Ya. El vídeo que reaccioné de Pedro Sampaio y... Y... Lo de Larisa, de Anita... Ya ayer me escribió alguien por Twitter y me dijo... Tienes que venirte al carnaval. Alguien de Brasil. O sea, chavales, se viene. Se viene. Se viene Brasil. Brasil 2021. Se viene. Ahí voy. Si no hay COVID, claro. ¿Voy con qué dinero? Con ninguno. Voy en un... En el maletero de algún lado. No sé cómo ir. Voy mío al carnaval. Talía. 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 ¿Por qué ha sido famosa? Talía estaba haciendo algo en una serie porque... Últimamente la gente se hace mucho famosa por la serie. Trabaja en una serie. Ven que tienen... Manera de actriz. Saben cantar. Y tienen al estrellato. Y Talía... Talía no trabajaba. No era... No era así Talía. Sí, claro. Talía yo... La conozco de pequeña. Me acuerdo cuando... Cuando... Cuando yo era pequeño. Que olía Talía. Y hago una canción de Talía. Y decía yo... Esta chica famosa. Yo con cinco años. Esta chica famosa. Pablo no me mires así. Pablo no me mires así. Le voy a dar al play. No me mires con esos muslos. Ese pelo le queda muy bien. No soy. No soy. No soy. Vamos a pararlo aquí. No soy tímida, Talía. ¿Cómo no vas a ser tímida? Bueno, a lo mejor no. Esa cara que me va a llevarte guapa. De verdad, Pablo Vittar con este pelo. Que se quede con este pelo. Que el largo le queda muy bien, sí. Pero este pelo le queda tan bien con la cara que lleva. Así que nada, chavales. Más reacciones de Pablo Vittar. Los comentarios. Los comentarios. Los comentarios. Los comentarios. Dejar. Dejar. Dejar o comentario. Dejar o like. Por. Por algo rimo tu YouTube. Más. Más suscribirse. Tu canal. Si voce. Querey. Si voce no querey. Pues no pasa nada. Nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Os quiero.